... a 15 tantos empieza el zake Golden Boy que no sabía en los títulos, ahora hablamos de surda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Magic. Gracias. Gracias. a ver es 4 al 6 4 al 6 del primero 5 al 6 falta bola 5 a 6 se cierra el marcador 5 a 6 señores se nota puesta para el gol de 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 6 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 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 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 6 6 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 12 12 12 14 14 14 15 45 15 15 16 16 16 El marcador es 6 al 7. Ahora, ese rayo... ...un número uno suficiente para terminar el show mejor ante esa pelota. El marcador es... ...8 al 6. Ahí le mandamos un saludo para Gilberto Santarosa en máquinas de parte de Isidro Andrade. El marcador es 8 al 6. También le mandamos un saludo a Juli Martín Almeralla de parte de Eric Rojas. Tira la tabla desde atrás. Llega bien el güero. ¡Vamos asonar el ganador de otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué velocidad! Muy buen golfe. ¡Elba que está desgabida! ¡7 a 8! Abajo el... Vuelo de sebo. ¡Vamos! 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 Con ese da tanto se empate al partido de 8 iguales. Y le damos esta vuelta a la... Ahí se va a la... Ahí se va 8 iguales. ¡Vamos! 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 Y ahora... ¡Vamos! 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 9-7 9-8 9-8 1 1 1 1 a la mesa le pega el gol es doble bote a la hora es diez al ocho larga bola se te acaban los datos se te acaban los datos once ocho ahí mandamos un saludo hasta Canadá desde Canadá para el vuelo del saludo a la mesa a la mesa se te acaban los datos a la mesa se te acaban los datos ¡Bien! 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 ¡Eso! Ya no llegó, ya no llegó Ese fue no de nada Y ahora 14 a 10 es posible tanto para el partido a favor de Switch Y es 14 ahora Un saludo, un patrón impacto Trabaja Lio, pero mira bien acá Trabaja Lio Muro, pero mira bien acá Lati de golpe lo mete al revés Lio Muro, hace un 2010 ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Bien! Stich, vete esa bola ¡Tala de Miro! Y ya no llega Aguero El marcador es 12-14 Gol de Moya al saque A ver está bien Stich ¡Bien! ¡Está acabando mi vencia! ¡Bien! 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 Se empata o se acaba 13-14 ¡Bien! El marcador es 13-14 Y en Stich ¡Bien! 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 Golden Boy hace la tinta, es también una amiga Brown, se le mueve un poco, se le regrese de buena forma. A ver, vemos que falla este calco, porque si se empata, no es que hubiera ido afuera. Bien, es Golden Boy de revés, de machete el niño Brown. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... ...es simplemente, y a ver...